Hola mi niño, ¿cómo estás? Qué bueno, no sabes lo mucho que me alegro. Yo me siento muy bien, y es porque estoy hablando contigo, ya tú sabes quién soy, tu Transformers favorito Optimus Prime, y tú... ¿Cómo te llamas? ¡Wow! Tienes un nombre muy grandioso, me encantó. Yo en esta ocasión estoy buscando muchos compañeros para derrotar a unos malos que hay aquí en la Tierra, los Decepticons. ¿Tú crees poder ayudarme con eso? Muy bien, estoy muy contento ahora. ¿Cómo seremos amigos ahora? Tendremos que conocernos más, empiezo yo. Yo soy el líder de los Autobots, tengo fuerza infinita, soy muy poderoso, tengo muchísimas habilidades y soy muy inteligente. Tengo una de las tecnologías más avanzadas del mundo. Mi objetivo es detener a Negatron que tiene muchos planes maléficos, y quiero salvar la Tierra porque este también es mi hogar. Ya terminé, ahora quiero conocerte a ti. Dime muchacho, ¿dónde vives? Parece un precioso lugar, me gustaría visitarte algún día con todos mis amigos, yo vivía en otro planeta, pero fue destruido. ¿Y cuántos años tienes? Muy bien mi niño, estás muy fuerte y grande, sigue así, comiendo, durmiendo y haciendo muchos ejercicios, para que en un futuro tengas la misma fuerza que yo, yo puedo destruir un universo con un solo golpe. Ahora quiero saber, ¿cuándo será tu próximo cumpleaños? Qué buena fecha, prepárate y avísale a tus padres, porque ese día se hará una grandiosa fiesta. Llevaré muchos amigos y un gran pastel, ¿qué dices? ¿Te gusta la idea? Muy bien, ¿sabes? Mi color favorito es el rojo y el azul, ¿y tú? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Muy bien, tienes hermosos gustos. Yo creo que te está yendo muy bien en la escuela y quiero comprobarlo, ¿te sabes los colores? Dime de qué colores son estos autos. ¿Qué color tiene este? Ese, ese tiene color rojo. ¿Y este? Ese es color amarillo. ¿Y ese? Ese tiene un color verde. ¿Y qué color es ese? Ese es color azul. ¿Y ese? Ese es color negro, sí. Ese es un auto muy lindo. Sigue así muchacho, eres tan inteligente como yo. Estudia mucho, para que tengas mucho dinero de grande. Ya tengo que irme, porque tengo una misión, ayúdame en esta misión, dándole me gusta a este video y suscribiéndote. Te quiero. Cuídate mucho, adiós.